Vente, 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 cuidao, 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 oh, Mariela, no toques, Mariela, 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 oh, mi Mariela ha desaparecido, Mariela, papá, papá, la puerta me ha atrapado, eso, papá, eso, qué es, ay, eso, qué es, Mariela, eso, qué es, oh, pero qué es esto, oh, Mariela, que lo tenemos justamente encima nuestra, Esto resbala mucho, ¿eh, Mariela? Sí, 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 mírate, vale, ya chiqui, bueno, 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 hemos conseguido llegar a la siguiente casa, venimos desde allí, ¿vale? Hemos bajado, ahora, Mariela, tenemos que bajar por aquí, ¿no? Uy, esto tiene mucho calor, ¿qué más creo? Hay que tener cuidado, ¿eh, Mariela? Porque aquí, una vez que caigamos súper rápido, ¿vale? Tenemos que llegar corriendo hacia la parte de allí, ¿eh? Y que no nos vean, ¿eh, Mariela? Voy yo primero. No, creo que me ha escuchado. Bueno, Mariela, un día más, ¿no? Qué guay, bueno, vamos a pasar hoy un gran día en el parque, a ver qué... ¡Guay, eso que hay, sí, qué lo que es! ¡Ay, oh, my God! ¡Papá, que está justamente detrás mía! ¡Mira, mira, Mariela, está ahí, ten cuidado! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡A ver si lo cogemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Mariela! ¡Vamos! 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 ¡Que tiene que estar ahí arriba! ¡No está ahí arriba! ¿No está? ¿Dónde está? ¡Mariela! ¡Pues está por aquí! Bueno, Mariela, Mariela, parece que ha desaparecido. No está por ningún lado, ¿no, Mariela? ¡No está, papá! ¡Está allí detrás nuestra, justo, Mariela! ¡Esto está muy peligroso! ¡Vámonos, Mariela! Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? ¡Oh! ¡Lo tiene justamente atrás tuya, Mariela! ¡Y además! ¡Oh, Dios mío! Además, Mariela, que el cielo se está poniendo como parpadeando en blanco, Mariela. ¡Uf! ¡Uf! ¿Y ahora dónde está ahora, Mariela? ¡Se ha ido para la otra punta! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Vamos ahí, a ver si lo descubrimos! ¡Vamos, vamos! ¡Está allí, eh! ¡Está allí, no se mueve! ¡Mira, mira, Mariela! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que el cielo no para de parpadear! ¡Aparecen rayos! ¡Pues sí, corre, corre, Mariela, corre! ¡Te estás acercando, eh! ¡Bueno, Mariela! ¡Oye, Mariela, Mariela, Mariela! ¿Qué le está pasando al cielo? ¡Se está poniendo un poco grino! ¡Se ha puesto todo! ¡Se ha puesto como si hubiera entrado un humo, Mariela! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Vente, vente! ¡Ten cuidado! ¡Vente para acá! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Aquí está sombra! ¡Ah! ¡Mariela! ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es? ¡Ay! ¿Esto es pie, Mariela? ¡Esto es lo que es! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, Mariela! ¡Que lo tenemos justamente encima nuestra, Mariela! ¡Acá! ¡Oh! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, Mariela! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Mariela, Mariela, espérate! ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto! ¡Oh, Mariela! ¡Oh! ¡Es enorme! ¡Oh, está ahí, Mariela! ¡Ten cuidado! ¡No te muevas de ahí, eh! ¡Cuidado! ¡Es enorme! ¡Oh! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Es enorme, Mariela! ¡Vente! 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 ¿Y este quién es ahora? ¡Ay! ¡Está viniendo para acá! ¡Ah! ¡Pero! ¡Está tirando como copos azules! ¡Son radiactivos! ¡Los copos azules son radiactivos! ¡Ten que tener mucho cuidado! ¡Oh, Mariela! ¡Este quién es? ¡No sé! ¡Creo que es su hijo! ¡Este es su hijo, Mariela! ¡Pero casi en medio! ¡Este por aquí! ¡Este se ha petado, papá! ¡Vámonos para acá, ven! Bueno, Mariela, menos más que el día parece que se ha despejado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Menos más, papá! ¡Uf! ¡Qué enorme, Mariela! ¡Lo que nos está sucediendo hoy, chicos! Estamos por aquí, por todos lados. Estamos asustados, ¿eh? Papá, ¿qué? A mí este suena no me gusta, ¿eh? Vamos a seguir andando. A ver si no podemos ir de aquí, Mariela. La verdad es que no es muy segura, ¿eh? ¡Mira, papá! ¡Nosotras las hormigas que hay aquí, Mariela! ¡Oh! ¡Yo creo que es! Tiene que ser que haya algo por aquí cerca, ¿eh? Sí, Mariela, mira, mira, mira. Tiene que sigas allí, papá. Y traes mucha comida. Y además se lo engordas. ¡Oh! Mariela, esto está indicando algo, Mariela. Esto está indicando algún camino, ¿eh? Mira, mira, mira. Allí llega justamente hacia la iglesia aquella, ¿eh, Mariela? Sí, sí. ¡Uf! Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Habrá un diablo en la iglesia. ¿Un diablo, Mariela? Ahí no puede haber diablos, Mariela. Puede ser que se envenenada. ¿Cómo? ¿Embrujada, Mariela? Sí, sí. ¿No, no? Vamos a verlo, corre, papá. Sí, pero tú eres muy valiente, Mariela. ¿Cómo vamos a ir a verla? Sí, yo pasaría. Espera, espera. Está demasiado negra. ¿Cómo? Está demasiado negra. Y hay allí como un pozo. ¿Un pozo, Mariela? Hay que tener mucho cuidado. Quiero que ahí meten a los niños, ¿eh? ¡Ay! No me digas eso. No que sí, papá. Que no, no. Yo no voy para allá, ¿eh, Mariela? A mí me da mucho miedo, ¿eh? Venga, que hay que ser valiente. Y hay que ver lo que hay. Pero, Mariela, estoy cuidado, estoy cuidado, Mariela. ¡Papá! Oh, oh, mírate, vente para atrás, vente para atrás, vente para atrás. Mariela, vente, vente, vente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ¿qué te ha ido? Oh, Mariela. ¡Papá, papá! ¿Estás bien? Mariela, creo que me ha mordido. Vente para acá, vente, vente. Corre. Corre. Tenemos que escapar de aquí, Mariela. Pero, ¿por dónde vamos? Ya estamos rodeados, creo. Me he manchado, Mariela, me he manchado. Un poquito. Uf. Pero, venga, vamos a seguir. ¿Estás cansada? Sí. ¿Estás cansada? Vamos a buscar. Tenemos que buscar un refugio, Mariela. Vamos. Podemos ver. A ver si no está embrujada. ¿Cómo? A ver si no podemos hacer aquí. Pero, vamos a intentar, Mariela. Pero, ahí hay un arbusto. Parece que está por ahí escondido, Mariela. Por el arbusto puede estar. Vamos. Vamos, vamos. Mira, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo, Mariela? Ahí, justamente detrás. Pero, ten cuidado que no vaya a aparecer la serpiente de nuevo, ¿eh, Mariela? No, no. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ay, bueno. Chicos, estamos muy nerviosos aquí. Vente, vente conmigo. Estamos muy nerviosos porque están pasando cosas muy extrañas hoy aquí en el parque, ¿eh? La verdad, estamos mucha mente en la zona de los cocodrilos, Mariela. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es? Bueno, Mariela, vamos. Yo estoy súper cansado ya, ¿eh? A mí no es la tienda. Vamos a dejarle a largo un banco. Mira, está ahí arriba ya, Mariela. La tenemos ahí arriba ya, la hay. Se ve ahí, ¿lo ves? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Marila, pero... ¿Dónde hemos llegado? ¿Esto qué es lo que es? ¡La iglesia! Marila, espérate, espérate, Marila, no vayas, no vayas, espérate. No, no, pero espérate, Marila, 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 espérate. ¡No toques, no toques, Marila! ¡Marila, Marila! ¡Y Marila ha desaparecido! ¡Oh, que estaba ahí! ¡Espérate! ¿Cómo se se hubiera metido adentro? ¡Arto, caras, ese rojo! ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde está Marila ahora? ¿Dónde se habrá metido? Tengo que descubrir. ¿Cómo? Aquí hay una puerta. Aquí hay otra ventana. Esta casa. Aquí parece. Aquí está que se cae todo. Aquí hay... ¡Ah! Aquí hay unos ramos de flores. Aquí hay ramos. ¡Uf! Bueno, parece que esta casa ha absorbido a Marila. No sé qué es lo que puede pasar. Ha sido... ¡Al tocar la reja! A ver si tiene salida por detrás. ¿A quién hay salida? Tiene que estar dentro, ¿eh? Tiene que estar dentro. Voy a tirar. Voy a ver si la veo. A ver. Creo que ha podido pasar. ¡Ariela! ¡Papá! ¡Papá! ¡La puerta me ha atrapado! ¡Ariela! ¡Papi! ¡Estoy aquí dentro! ¡Se ha escuchado! ¡Mira cómo puedo entrar aquí! Tengo que descubrir la forma. Ha sido al tocar esto. ¡Papá! 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 ¡Estoy aquí dentro! ¡Oh! Es como una iglesia, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Oh! Es como una iglesia. Y aquí hay una tapa como si hubiera habido algo ahí, ¿eh? Dije que no lo tocaran a la puerta. Tengo que encontrar una solución. Mariela tiene que estar por aquí cerca. Vamos a buscar una entrada. Mariela. Mariela. ¡Papá! ¡Papá! ¡Pariela! ¡La he vuelto a escuchar! ¿Me estás diciendo? ¡Que estoy aquí dentro! ¿Que está adentro? ¿Pero por dónde entro? Tienes que ir a la huerta Y encontrar el pasadizo Que hay un pasadizo por el camino Dice Tengo que volver por el camino Bueno, pues por aquí Y yo estoy de nuevo cansado ya Y el problema es que tengo que Marila ha vuelto a desaparecer Me tenéis que ayudar Así que reventad este video al like Que le dé mucha fuerza para seguir continuando A buscar a Marila Mira que se lo tengo dicho a esta niña Que no toque nada, que me haga caso Y ella nada, toca donde no tiene que tocar Y el problema es que estamos por la zona de los cocodrilos Tengo que ir a buscar ese camino que me ha dicho Y el pasadizo de nuevo Voy a buscarlo A ver si lo encuentro Hoy están pasando cosas muy extrañas La verdad Entre el cine y el Herb Que hemos visto Esa serpiente Que me ha atacado Y ese monstruo que parecía una sirena Oye, no sé que es lo que era Tengo que seguir Tengo que ir por aquí Porque parece Hay una casa Abandonada parece A ver A ver si puedo A ver si puedo encontrar el pasadizo Ese que ha dicho Marila La verdad No sé a qué se refería Con lo del pasadizo A ver aquí Aquí hay una casa ¿Esto qué es lo que es? No sé si estará aquí detrás Pero tengo que seguir buscando por aquí Ya no sé dónde buscar No sé cómo acceder ahí ¿Cómo se podrá acceder ahí? Fijaros, fijaros Se duerme Tengo que encontrar Tengo que encontrar La forma Que me caigo Mira, ahí está la ría rota Pero no tengo que entrar por ahí ¿Dónde está? Aquí parece que la han partido ¡Papá! ¡Papá! Te voy a encontrar a alguien A ver si me pueden dar con la solución ¡Por la casa grande! ¡Por la casa grande! Esta casa parece que está abandonada ¿Dónde está la valla cerrada? No se escucha nada Aquí está cerrado No puedo acceder yo aquí Está cerrado completamente Y tengo que acceder por aquí Porque es la cuecha que daba A la otra parte A ver cómo encuentro yo La parte de acceder Acería adentro ¡Papá! ¿Dónde está la valla cerrada? ¡Papí! ¡Estoy aquí dentro! ¡Papá! ¡Marila! ¡Quédate ahí! ¡No te bajes! ¡Que están viniendo por ahí! ¡Tengo que salir de aquí, Marila! ¡Quédate! ¡Espérate! ¡Chico! ¡Que están viniendo por ahí! ¡Me tengo que ir! ¡Que Mariela se queda! ¡Quédate arriba, Mariela! ¡Quédate arriba! Mariela, he tenido que dejar a Mariela en lo alto, allí, porque los cines ya vienen por allí, acertando. ¡Papá, tengo mucho miedo! Bueno, pues bueno, chicos, venimos aquí. Mirad, Mariela, ¿dónde está Mariela? Oye, Mariela, ¿qué haces ahí, sentada? Yo comí patatas. ¡No, estaba comiendo patatas, no! Oye, pues tenemos, estamos en el parque, que está súper chuli, ¿eh? Enfía a todas las atracciones que hay. ¡Vamos, Mariela! ¡Mira, mira! ¡Oh, mira eso! ¡Mira a subir! Venga, súbete y a ver, a ver. ¿Y ese ruido? ¿El qué? ¿Qué ruido, Mariela? He escuchado un ruido, ¿no lo has escuchado? ¿Eh? ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh! ¡Mira allí, Mariela! ¡Que vienen allí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vente a salvo, vente para acá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Espérate, espérate, espérate. Quédate aquí, ven. Oye, oye, oye. Tienen que venir por allí, ¿eh? Quédate aquí. Aquí parece que no nos ven, Mariela. ¿Sí? A ver, a ver. ¡Guau! Mirad, mirad, ¿eh? ¿Están allí, están allí? ¿Lo estáis viendo? ¡Están allí! Mira, Mariela. Quiero que aquí no estamos a salvo, ¿eh? Vamos a ocultarnos un poco más, Mariela. ¡En el árbol! ¡Vente, vente! Aquí, aquí, aquí. Aquí, chicos. Oye, estoy viendo allí una casa, Mariela. Ahí se ve una casa. Nos podemos meter allí arriba. Vamos. A ver si conseguimos llegar. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? En el tobogán. Pero es que este está rodeado de sirengeas, chicos. ¡Qué impresionante! Han vuelto los sirengeas. Ahora que hacemos, Mariela. Bebé, pero ahí viene uno. ¡Horre, mamá, a la casa! Pero espérate, espérate. No te vayas todavía. Tenemos que estar ocultos aquí un poco, Mariela. ¡Eh, Mariela! ¡Papá! ¿Qué? Creo que estamos despechando. Vamos para la casa. ¿Vamos para la casa? Sí, espérate. ¡Vale, Mariela! ¡Vale, Mariela! Bueno, hemos conseguido llegar. Hemos conseguido llegar. Y tenemos que subir ahora, ¿eh? Espera, espera, espera. Atento, ¿eh? Cuidado. Espera, espera. Mariela, espérate. Espérate, Mariela. Vamos a pensar. Espérate, espérate. Arriba en el pico hay una que no nos pueden ver. ¿Dónde? Bien. Pero espérate, cae un paseadizo, Mariela. No, no, pero ahí arriba. ¿Y ese paseadizo de ahí? Va a otra casa. ¿A otra casa? Sí. Bueno, pues, creo que ya estamos en el refugio de la casa. Creo que no nos pueden ver desde aquí. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Tenemos que subir al pico. ¿A dónde? Que hay unos asientos. Ven, ven. Y podemos descansar. A ver, a ver, chicos. A ver, chaval. A ver. ¿Por dónde, Mariela? ¿Por dónde vas? Pero oye, eso no es peligroso, Mariela. A ver si nos van a ver, ¿eh? No, no. Mira, aquí hay un asiento y aquí hay otro. Espérate, Mariela. Mira, a ver si puedo. Esto cada vez está más oculto, ¿eh? Ya hemos llegado. Ya estamos aquí arriba. Mira, papá. Aquí hay un asiento. Allá arriba hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Pero, Mariela. Un montón. Pero, Mariela, ¿tú no crees que esto está aquí muy encerrado? Desde aquí arriba somos más protegidos. Sí, Mariela, pero yo no puedo ocultarme ahí. Eso está muy estrecho por ahí, chica. ¿Y tú? ¿Aquí? ¿Eh? Aquí, aquí. Espérate, espérate. ¿Dónde me pongo? Aquí. ¿En este de aquí? Sí. Pero, espérate, Mariela, ¿eh? Quédate ahí arriba, ¿eh? No te muevas de ahí, ¿eh? No. No te vayas a asomar, ¿eh? No, no. Creo que se están yendo, Mariela. Tenemos que salir de aquí, ¿eh? Sí. Corre, corre. Creo que se están yendo, Mariela. Vamos, vamos, papá. Vamos, vamos. Baja, baja. Vente, papá, vamos al pasadizo, ven. Espérate, espérate, espérate. Dime, dime la cámara. Espérate, a ver si puedo bajar, ¿eh? Ya. Esto está muy estrecho. Bueno, estamos aquí ya, ¿vale? Perfecto. Papá, tenemos que ir para allá, bajar el toboán y ir hacia allí hasta la araña. Oh, Mariela, pero eso se ve un poco peligroso, ¿no? No, no, ven conmigo. Vale, voy, espérate. Cuidado que esto resbala, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale. Cuidado, cuidado. Vamos, papá, papá, vamos. Voy, 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 espérate, espérate. Esto resbala mucho, Mariela. Sí, sí, sí. Espérate. Vale, ya chiqui. ¡Wow! Bueno, bueno. ¡Uy, que me cae! ¡Uf! Bueno, hemos conseguido llegar a la siguiente casa. Venimos desde allí, ¿vale? Y hemos bajado. Ahora, Mariela, tenemos que bajar por aquí, ¿no? Dice. ¡Uy, esto tiene mucho calor, que más creo! Hay que tener cuidado, ¿eh, Mariela? Porque aquí, una vez que caigamos súper rápido, ¿vale? Tenemos que llegar corriendo hacia la parte de allí, ¿eh? Y que no nos vean, ¿eh, Mariela? Voy yo primero. ¿Eh? Voy yo. Vamos los dos juntos, vamos los dos juntos mejor, Mariela. Somos un equipo. Tenemos que ir los dos juntos. Chuca, vamos a conseguirlo, Mariela. Los dos solo podemos conseguirlo, Mariela. Sí, sí. Claro, espérate. Tú primero. Espera, que me monto así. ¡Uy, qué mal! Claro, claro, ponte encima mía. A ver, espérate, ¿eh? ¡Uy! Bueno, Mariela, hay que mirar que no esté, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué caro hace? Sí, sí, pero hay que tener cuidado. Venga, ¿vamos? Sí. Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, no queda tiempo! ¡No queda tiempo! Mariela, creo que hemos conseguido despistarlo un poco. Aunque no me fío mucho, Mariela. Oye, Mariela, bájate, bájate. Vete, vete. Vete. Corre, corre. Púntate aquí. Papá, tengo una idea. Voy a subir arriba de la telaraña... Sí, Mariela. ...para vigilar. Y tú quédate aquí para avisarme si viene alguien. Pero, Mariela, ten cuidado porque el ruido no para de escucharse. El ruido de la sirena. Así que tienen que estar cerca, ¿eh? Ten cuidado, por favor. Voy a intentar que no me vean. Tú quédate aquí. Bueno, pues la verdad que no sé ahora mismo por dónde tirar. Ten cuidado, Mariela, ten cuidado. Sí, sí, sí. No te preocupes. Bueno, Mariela va a subir arriba del todo. A ver si conseguimos despistarlo y verlo desde arriba. A ver si conseguimos dónde están. Papá, yo estoy arriba. Ten cuidado, Mariela. Ten cuidado, ¿qué es lo que ves ahí? ¿Ves algo, Mariela? Sí, sí. Allí arriba vienen. Se están alejando. ¿Se van? ¿Se están yendo, Mariela? Sí, se van para arriba. ¿Sí? ¿Se están yendo? Sí, sí, sí. Bueno, pues es el momento de salir de aquí, Mariela. Así que bájate, bájate. Corre, vamos. Vamos. Mariela, Mariela. Mariela, corre. Mariela, Mariela. Quédate ahí, no te bajes. Que estás viniendo por ahí. Tengo que salir de aquí, Mariela. Quédate, espérate. Chico, que estás viniendo por aquí. Me tengo que ir. Mariela se queda. Quédate arriba, Mariela. Quédate arriba. Mariela. Oh, he tenido que dejar a Mariela en lo alto. Allí. Porque los cines ya vienen por aquí. Sí, estoy acertando. Tengo que buscar algo para atacarles. Tengo que coger algo para atacarles. Papá, tengo mucho miedo. Oh, my God. Aguanta, aguanta. Voy a buscar algo para atacar, Mariela. Aguanta ahí. No encuentro nada. Esta piedra. Esta piedra se la lanza, ¿eh? La piedra. Hay que tener cuidado. A ver. Tengo que bajar. Esto es muy difícil. Sé que papá me ha dicho que no baje, pero tengo que bajar. Porque si no, me van a atrapar. Son muy altos y me pueden atrapar. Está aquí, está aquí. ¡Ten miedo! ¡Piedra! ¡Ya tengo! Yo tengo la piedra. A ver, pero... ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Mariela no está. Mariela estaba allí. Pero ¿dónde está? ¡Ahora! ¿Dónde está Mariela? La han cogido. Mariela estaba aquí Y le he dicho que no se moviera de la telaraña ¿Ahora dónde la habrán metido? Tengo que irme de aquí A buscar a Mariela Bueno No sé dónde puede estar Mariela Tengo que ser fuerte De encontrarla A ver Me está gritando ¿Dónde está Mariela? La estoy escuchando en sus voces Tiene que estar por aquí cerca Tengo que ser fuerte Y encontrarla ¿Dónde está? Estoy muy cansado Y no sé por dónde Me he perdido Totalmente desorientado Tengo que ir con mucho silencio y cuidado Creo que me ha escuchado No 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 Gracias por ver el video.